¿Qué es capaz de hacer una mujer desesperada por conseguir un hombre antes que se le pase el tren? Este es el interrogante que busca resolver Joana Sanmiguel en su unipersonal Se Busca Marido Cama Adentro. Unos cuantos consejos y parodias de su vida misma llegarán a la conclusión que cada vez es más difícil conseguir pareja en Lima. ¿Alguna novia? Las novias son seres extintos. Que culo, son una así como de fósiles, dinosaurios. Esto surge cuando Alfredo, justo que trabajaba hace tantos años en Satchmo, me propone hacer un show, Cachín, es Carlos Alcántara, mi pata, que también tiene acá un unipersonal muy exitoso. Me da el empujón y me dice Joana, dale. Yo tenía muchas cosas que comunicar. Yo soy actriz también, entonces me pareció un punto de partida importante para hacer otras cosas. Parodiando pintorescos personajes y recordando la ingrañable queca, nos sacará más de una carcajada. Este show se viene presentando hace más de un año en el Satchmo de Miraflores y se espera una gira nacional. Yo creo que es importante descentralizar siempre el arte, las obras, sean chiquitas, sean grandes, unas mejores que otras, pero siempre yo creo que la gente en otras ciudades tiene las ganas de ver cosas, así como nosotros también en Lima queremos ver cosas de allá. Así, gordita, pero bonita. La también ex conductora del bloque de espectáculos nos habla acerca de sus proyectos a futuro. He dejado la radio y la tele para dedicarme justamente a esto que es lo que me provoca hacer ahorita. Definitivamente una buena opción para divertirnos y por qué no burlarse de uno mismo. Buenas, por favor, ¿me podrías dar un pantalón pitillo? Claro que sí, ¿para qué pierda? Le invitamos a la gente de Campus TV a que me vengan a ver acá, se busca marido cama adentro. De verdad es un show que lo hemos hecho con mucho cariño, vean, con sus patas, con sus amigas, con parejas, solas, divorciadas, casadas. Bueno, están súper invitados y los vamos a recibir con mucho cariño. Chao.